Música Comprometidos con un nuevo chocó, haciendo bien la tarea por nuestros niños y por nuestras niñas. La apuesta de la alcaldesa de Quibdó es por el desarrollo de esta región y la del Ministerio TIC de entregarles las herramientas tecnológicas que harán posible este propósito. Música Se necesita que a través de las TIC comencemos a generar oportunidades, que las TIC hagan parte de la cultura cotidiana de los jóvenes y que eso se convierta en una oportunidad de movilización a través de la información. Trabajamos conjuntamente el gobierno local en Quibdó con el Ministerio de las TIC para hacer que el plan de gobierno de Quibdó que se llama Ruta Q sea muchísimo más exitoso, les llegue a más gente a través de la tecnología. La tecnología ha llegado a nuestra institución en un momento oportuno ya porque nuestros niños van a gozar, van a estar a la par de todo el país y por qué no decir del mundo. Traer una sonrisa a nuestros niños es muy importante porque eso permite generar esperanza. Milito, yo vivo digital en Quibdó, chocó. Música Música